Estamos en manos del Santo Padre y el Santo Padre iluminado por el Espíritu Santo nos toma la decisión. Al cumplir 75 años de edad, Monseñor Leopoldo Brenes escribió a Francisco una carta en la que renuncia como Cardenal de Nicaragua, como establece el derecho canónico de la Iglesia Católica. En primer lugar creo que dar gracias al Señor, dar gracias a los papas que han tenido la dicha de tener, dar gracias a la familia, no tiene que estar muy grande, pero ya tengo el machote listo. En una entrevista Monseñor Brenes dijo que la carta fue redactada con varios días de anticipación y enviada un día antes de su cumpleaños, es decir el 6 de marzo. En la misiva Brenes dice que no condiciona su renuncia.